hola a todos mi nombre es patricia fajardo bravo soy diseñadora de turquesa accesorios y hoy vengo a enseñarles un proyecto de una mezcla de cadena y agatas a continuación los materiales un proyecto de una mezcla de cadena y agatas a continuación el proyecto de una mezcla de cadena y agatas a continuación los materiales un proyecto de una mezcla de cadena y agatas a continuación los materiales bueno entonces como pueden ver acá tenemos un surtido de agatas número 4 de diferentes colores entonces vamos a tomar nuestro nylon yo generalmente para que entre mejor en la aguja lo que hago es pichar un poquito la puntica voy a tomar mi mostacillera que está muy torcida por cierto pero es porque me encanta trabajar con ella entonces vamos a enhebrar aquí listo ya la tenemos entonces enhebramos nuestro nylon y vamos a comenzar vamos a comenzar a meter nuestras pepitas diferentes colores y vamos a meter 5 pepitas diferentes colores y vamos a utilizar nuestros separadores vamos a buscar unos pequeñitos a ver por ejemplo como este esto es para que nos adorne esta es la parte de nuestra gargantilla entonces vamos a tener aquí 5 seguimos 4 y 5 y si utilizamos otro separador no les puedo decir una cantidad exacta de pepitas porque pues yo lo hago de acuerdo a mi cuello y generalmente lo que hago es que siempre pongo una una extensión de cadena para que para que aquí me pase 4 5 para que nos quede a todos no bueno entonces seguimos esto va quedando así seguimos 1 2 3 4 4 y 5 a ver si encontramos de los mismos para ponerle igual y si no pues los podemos surtir no importa 5 6 5 5 5 y y y y Bueno, este es el pedacito dispendioso Pero vale la pena porque es un collar que queda muy bonito Cuatro y cinco Y mi cepal Y mi cepal Bueno, aquí voy a medir un poquito el cuello Me falta un poquito Seguimos No necesariamente, yo las puedo meter como yo quiera No necesito que vaya porque igual que pueden ver que quedan muy bien sortiditas y se ven muy lindas Y listo, ya metimos nuestro separador Seguimos aquí Cuatro Que si hacen las cinco La fucsia Cinco Bueno, chicas, aquí pasó algo Y es que se me olvidó poner nuestro portadije Pero ya les voy a enseñar otra forma La idea es que pongamos el portadije Entonces siempre tenemos que llegar hasta la mitad de nuestro cuello La parte de la mitad de nuestro portadijo Y ahí es donde metemos nuestro portadijes Tres, 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 dos, cinco Listo Vamos a mirar a ver cómo vamos Si ya la tenemos Bueno Yo creo que le vamos a meter otro poquitico A meter uno de otro color negro Y ahí está 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 ¡Gracias! Vamos a meter la última serie Y Estamos listos para Armar nuestro trío de cadenas Bueno, entonces Terminando nuestra cuerdita Entonces lo que vamos a hacer es Meter nuestro nylon En un escalachín De esta forma Yo generalmente lo que hago Es que le hago este nudito Y lo llevo hasta el final En este caso no Porque como tenemos el otro extremo Pero en el otro extremo Tenemos que tener cuidado con saber Cómo lo cerramos Y lo estripamos Aquí Cortamos Y quemamos Entonces aquí lo único que tenemos que hacer Es meter Nuestro escalachín En nuestro tapar Aquí es un poquito complicado Porque Este nylon es Más delgadito Entonces simplemente nos ayudamos con la pinza Y cerramos El tapalo Hay que verificar que Nos quede bien cerrado ¿No? Listo Entonces aquí Cerramos Listo Tenemos esto Tener esto Simplemente cortamos Y hacemos Y hacemos La misma operación Pero antes de cerrar acá Lo que voy a hacer es Como olvidé poner el portadije Entonces Voy a poner una argollita En el centro De mi tira Que es Vamos a medir más o menos Esto Entonces Va a venir Siendo como acá Aquí Ponemos nuestro Nuestra argollita Y podemos colgar Ah de hecho Tenemos Nuestro primer dije Entonces Este ya viene con su argollita Simplemente Aquí Lo que hacemos Es que lo colgamos Cerradito Lo colocamos acá Cerramos muy bien la argolla Porque como el nylon Es tan delgadito Entonces Se puede salir por ahí Así que tiene que quedar Muy bien cerrado Listo Ya teniendo esto Ya tenemos Montado nuestro primer dije ¿No? Cerremos El otro extremo Esto ya no lo vamos a necesitar más Montemos Montemos El escalachín En esta parte Es muy importante Que llevemos primero El escalachín Hasta el fondo A que nos pegue Contra la pepita Para que no Nos vayan a quedar Vacíos de De nylon Y cerramos Y cerramos Pero como pueden ver Acá me quedó un poquito Entonces yo Jalo un poquito Y cierro Tengo que apretar Muy bien El escalachín Para que no Se vaya a soltar Corto Y queme Simplemente aquí ya Meto dentro De mi tapa Y listo Aquí me ayudo Con mi pinza Y tengo mi primera tira Listo Entonces aquí Ya lo único Que tenemos que hacer Es armar Nuestro collar Entonces Tenemos Nuestra segunda cadena Listo Esta cadena Que tiene Estos eslabones Que no tiene Argolla Entonces Simplemente Nos ayudamos Con otros Dos Tapanudos Y simplemente Las metemos Aquí Cerramos Y listo Y listo El otro Extremo Y listo El otro Extremo Listo Listo Bueno Entonces Vamos a Poner Nuestro corazón Aquí En esta segunda Cadena Y vamos A meter Nuestro Sanbenito Nuestro Sanbenito Que se está usando Mucho Además En esta Tercera Cadena Ponemos Una Cuejita Nuestro Dije Cerramos Muy bien Y metemos Acá Listo Quedó Nuestro Trío Aquí Cerramos Ponemos Las tres Partes Y en esta Misma Argolla Vamos a Montar Nuestro Brocho Listo Aquí En este Lado Vamos a Cerrar Y vamos A adicionar Otra Argollita Para Que Sea La Que Apunte ¿No? Bueno Y quedó Nuestro Aquí Tengo Que Hacer Un Arreglo Porque Perfecto Quedó Nuestro Trío Como Pueden Ver Es Un Proyecto Muy Sencillo Fácil De Hacer Espero Que Que Lo Practiquen En Sus Casas Y Hasta Una Próxima Oportunidad Ya Saben Mis Redes Sociales Aparecen Aquí Patricia Pajardo Obrado Con Placer Nos Vemos Próximo Pajardo Empfahrt Fe Gracias.